Dios Todopoderoso, acá estoy yo, Señor, delante de vuestra presencia, mi Dios, orando acá en el Jardín del Éden. Cuando en este momento Dios está a llover, está cayendo la lluvia, acá en el Jardín del Éden, hoy, día 25 de febrero de 2013, sí, mi Dios, yo estoy a pedir al Señor que venga a mirar, Dios, estas ciudades, estas regiones del mundo, Dios que sufre con las tragedias naturales, Dios, por causa de las lluvias, hoy, hablando con mi esposa, puesto que estoy acá en el sitio Jardín del Éden, y ella está en la ciudad de Cubatán, en San Pablo, Brasil. Ella habló para mí, Dios, que debido a las lluvias fuertes, cayó la marquise del mercado, Krill, de Cubatán, y una mujer murió. En la semana pasada, las lluvias fuertes, mató una mujer que pasaba de acá, de coche, en la rodovía, en la carretera de los inmigrantes, que hace ligación entre San Pablo y Santos. Dios, Dios Todopoderoso, mira, mi Dios, mira, Señor, cuántas tragedias están a suceder acá en Brasil, siempre, siempre, en los meses del verano, las lluvias fuertes provocan tragedias, mi Dios. Yo pido, mi Padre, venga a tener misericordia, puesto que quien más sufre son los pobres, Dios, que viven en casas frágiles, en barrios de periferia, periferia, donde no tienen soporte para aguantar, que van a soportar las lluvias, las tempestades, y acá, Dios, estoy yo, a pedir que el Señor haga, Dios, la protección de los pobres, Dios, que viven, mi Dios, en estos barrios, de las ciudades del Brasil y del mundo, ciudades, que están, Dios, fragilizadas, y no tiene, Padre, como suportar las fuertes lluvias del verano. Dios, pido, Dios, pido que el Señor venga a operar, Dios, de forma maravillosa, para detener el mal, mientras, hoy, está caída una lluvia, que ahora está fraca, pero ahora está atrás, fue fuerte, yo quiero a Dios preocupado con las personas que viven, Dios, en los barrios de periferia del Brasil, de la América del Sur, del mundo, Dios, Indonesia, Asia, India, mismo los Estados Unidos, Europa, Japón, Dios Todopoderoso, nosotros somos tan, tan pequeño, Dios, como nosotros los seres humanos somos pequeños y pensamos ser alguna cosa. Basta caída agua del cielo, con intensidad, y nuestras sinceras, sinceras vidas, se ponen en peligro. Las calles quedan, como ríos, y vimos coches ser levados por las aguas, por las torrentes, mismas tempestades que devastaron en los últimos años, muchas ciudades americanas, Dios, nosotros somos frágiles, Dios. Pido, Dios, por la vida de los hombres y de los animales, Dios, puesto que nosotros, Dios, somos muy frágiles, Dios. Y, peor aún, cuando cae la lluvia, con ventos, Dios, con ventanillas, con ventos, vientos en alta velocidad, mayor destrucción provoca, como en los Estados Unidos es frecuente los tornados, lo pido a Dios, proteja esta humanidad. Nosotros no merecimos, Dios, verdaderamente nosotros no merecimos, Dios. Pero tenga piedad, Dios, tenga, Dios, piedad de la humanidad. Tenga piedad, Dios, de la ganadería. Dios, mira por esta humanidad, por estos habitantes del planeta Tierra. Yo pido, Dios, por el planeta Tierra, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje para hacer milagros, Dios, y proteger este pueblo, Señor. Dios, oh, Dios, nosotros somos ingratos, no pensamos en Dios, solo pensamos en nuestros propios placeres, y olvidamos de Dios. Oh, Dios, oh, Dios, si no es vano el castigo que cae sobre la humanidad, pero me pongo en el murro, en la fenda del murro, para interceder por el mundo. Yo soy más necesitado, Dios, que el mundo entero, puesto que soy fraco, soy frágil, pero pido misericordia, Dios, misericordia, tenga misericordia de la humanidad, Dios. venga a asegurar la casa que está frágil, al punto de caer, en esta noche de lluvia, en muchos puntos del mundo. Mira, Dios, estas casas, frágiles, hechas, sin ingeniero, ingeniero, hechas, sin materiales, de primera cualidad, tenga misericordia, Dios, puesto que es hecha por pobres, sin dinero, segura, Dios, envía tus ángeles y segura muchas casas, hoy, mañana, después de mañana, puesto Dios, que en el mundo entero, Padre, las moradías, las habitaciones, de los pobres, están en lugares, peligrosos, y sus casas, son muy simples, que Dios guarde, las moradías, de los pobres, Amén. 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 Amén.